Ya inició la calificación del viaje más esperado, la vida Inmunotech, Xcaret 2021. Hola a todos, soy Marco Álvarez. Estoy aquí para platicarte una promoción extraordinaria. Durante febrero Inmunotech te otorga créditos dobles por dos de tus nuevos inscritos y tus clientes. Recuerda que la meta para ganarte el viaje sencillo son 70 mil créditos. Y para ganarte el viaje doble y llevar a tu pareja, 120 mil créditos. Déjame contarte cómo funciona esta promoción. Todas tus inscripciones te dan créditos. Un punto es igual a un crédito. Pero este mes de febrero, con la promoción de créditos dobles, obtienes mucho más. Ejemplo, una inscripción te da 2 mil puntos. Serían 2 mil créditos de viaje más 2 mil créditos adicionales de regalo, dándote 4 mil créditos. Si en este mes inscribes a 2, obtendrías 4 mil créditos de viaje, más 4 mil créditos de regalo, dándote 8 mil créditos. Ahora, si inscribes a 3 nuevos consultores, te dan 6 mil créditos de viaje. Y ahí es cuando obtienes el máximo bono de regalo de créditos dobles, 5 mil créditos adicionales. Es decir, si tú inscribes a esos 3, ganas 6 mil créditos de viaje, más el bono por la promoción, 5 mil más. Más tu compra personal, estarías casi al 20% de ganarte el viaje. Xcared es un destino imperdible en el mundo. Lo tienes que vivir. Y más, llevándote a tu pareja. Gánatelo doble. Haz esas llamadas, empieza ya. Invita a todos tus amigos, a todo tu equipo. Que ellos también aprovechen esta gran promoción. Gracias, Timónote. Espero verte con tu familia y tu equipo en el Hotel Xcareda. Disfrutar juntos, celebremos el éxito. Este año 2021 será el mejor de nuestras vidas. Yo soy Marco Álvarez y yo soy Monote. Yo soy Marco Álvarez y yo soy Juan Pablo Álvarez y yo soy Juan Pablo Álvarez y yo soy Juan Pablo Álvarez.